Que lo que, que lo que, lo mejor de todo el dos, mey, lo mejor soy yo, eh, conmigo que hay que hablar, la verdadera vuelta, metáfora produciendo, ay, hey, hey, hey. Mis flow se va a caro en que los mangos es barato, tu jeba te la mato, ve copiando ese dato, pa' ti y tu chivato yo le tengo otro trato, yo no conozco a nadie después que me arrebato y que fue, no pregunte na' que yo no se, ya yo me colé conmigo, te la va a beber, estoy metido en todos los lados sin joder, mmm, no me arranque mucho, entregame esto de una beca, lo que, con el link yo ligo, la percocé, me fumo cinco bastes, ciento seis, el flow está más caro que la droga en el cassette, tu novio se aficionó después que yo se la ajusté, esto fue por culpa de la noche, la noche, la noche, la noche, la tengo ya ribota, yo dándole saco detalles y tú en tu casa esperando con idiota, chillin, pa' pasar la heavy prendo el film, al final de la gente que me está haciendo killing, no me gusta la noche, yo no estoy haciendo feeling, ayer que tengo todo mundo bullying, chillin, pa' pasar la heavy prendo el film, 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 chillin, 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 tan nervioso que yo me metí, en paras sintiendo mi kit, te doy nota, te llevo al batriz, soy el SS de la coca ligado con la Wii, pa' buscarme me puse mi G, sonando el street, fumándome street, tengo una mata clava por ahí, el color de la moña amarilla con gris, no hay na' que decir, solamente que sí, pa'l salón de la fama igual que JC, yo soy bregador como Risi, como el Chapo Florian, pero yo sigo aquí, me le moví, cerca de la muerte yo me vi, excepto los códigos de la Jekka yo crecí, me puse a cantar con la música fundí, eso hizo que tu puta cayera con de mí, el tipo de la not- y la nota, la nota la tengo ya arribota, que dándole saco detallos y tu en tu casa esperando tu idiota, chillin, yo prendo el film, antes que me estás tirando a killin, music no estoy haciendo film, la Jekka tengo todo mundo bullying, chillin, pa' pasar la heavy prendo el film, chillin, pa' pasar la heavy prendo el film, chillin, pa' pasar la heavy prendo el film, chillin, Chilen, Chilen, Chilen. Que lo que? Dame la verdadera vuelta. Pariguayo del diablo, te lo dije que me iba a colar. Metáfora produciendo. Maquinando estudios record. Que lo que? Dándole mente a to. La Nuebula 22 más 1. Saca cálculo, Pariguayo.